Hola chicos, hoy vamos a hacer un vídeo de un reto donde vamos a ver dos equipos, nosotros tres contra ellos tres y el reto consiste en tres chupitos de cada equipo que llevan dos chupitos, dos coca-cola y uno lleva yague entonces lo que tenemos que hacer es una cara normal para disimular el que le haya tocado yague pues que ha bebido yague y el otro equipo va a decir quién de los tres ha bebido yague ellos son unos amigos y mi novio, él es Sergio, él es Javi, yo soy Alba, él es André, ella es Raquel y él es Samu y espérate que aparezcan los dos chupiteros para saludar un momento hemos adoptado a dos personas tenemos a Don King Kong y a Bowser tenemos dos personas que ellos son los que reparten y él es Álvaro y él es Chen Chen con español de pura cepa así que empezamos a ver, yo creo que por la cara es serio yo diría Sergio, pero que Sergio es lo que le ha tocado yo creo que ha fingido bien puede ser de Javi ¿entonces quién? yo le digo Javi venga Javi Javi yague Javi yague vale, pues ¿ha sido Javi? sí vamos segunda ronda en el nanoe mira cámara claro claro porque yo creo que yo creo que es Samu yo creo que es Samu yo creo que es Samu pero porque me han guiado y más o menos lo han pasado lo mío de tragar no tanto pero ha tragado un par de veces y el hijo a mí me ha parecido Samu Yo creo que también ha sido Samu, que desde luego Raquel no ha sido. No, Raquel no, porque no, Raquel ha hecho así. O le gusta mucho, o le gusta mucho el yaque, o... Que también. Bueno, entonces hemos dicho todos Samu, ¿no? Samu. ¿Samu? Samu. ¡Vamos! ¿Todo tú que te vas a beber? ¿Samu? ¿Bebe agua, rey? No, porque te da... No. No, no, espero que... Ronda 3. En ese desmedio veo mucha cantidad. ¡Qué mierda! Pero va para mí no. ¿En serio aquí ya? ¡Qué mierda eh! Ha sido Alba porque como que ha hecho así. ¿Eh? Ha sacado la lengua. Ha sacado la lengua para... Yo creo que ha sido Alba Yo creo que ha sido Alba Yo creo que ha sido Alba Cuarta ronda Yo creo que ha sido Raquel Yo creo que ha sido lo mismo que ella lo de la lengua Yo creo que ha sido lo mismo que ella lo de la lengua No, pero es que es por el mini Esto porque como yo no es lo mismo Tú no puedes controlar que el cuerpo te haga eso Me he metido a la cara El tirón es casi más ojo Te lo prometo Casi más ojo Yo pensaba que iba a ser André Yo pensaba que iba a ser André Porque había muy poco de eso Este me lo quiere cantar Pero es o no Quinta ronda Está atragando No 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 sé, yo estoy entre Segeo y Alba Yuga, porque Javi se ha atragado muy bien Sí Ahora lo he disimulado muy bien Yo estoy entre Segeo y Alba Eh... Está muy difícil, eh Es que Segeo... Segeo al principio a atragantos Pero... Yo creo que es porque no sabe beber directamente Yo diría a Alba A lo mejor No sé De bien estar Por hacerse los tres de acuerdo y luego ya... ¿En serio? Ay, me lo dejes a mí Yo lo sé Pero da cada uno vuestro puño Yo creo que es Arba Tú al menos dices Pues yo creo que es serio Arba o Javi Yo creo que es serio Ojo, que cabrón Yo he dicho que creo que es serio Y ahora yo creo Ha sido ella ¿A que sí? Ha sido ella Deja de mirar y hace... Y le venga Y le venga Y le venga Y tal como hacía así para hablarme la veo Secha ronda ¡Como la gallina! No sé por qué No sé por qué Pero creo que es Samba Yo ese coño tan erecto Me ha dado a mí la impresión esa de esos gestos Es como un tipo de gallina Yo creo que este no ha sido Porque este ha sido más... Beberselo y Pumangashime Yo creo que tal como te lo bebes Pumangashime Es más complicado Así que... Pero es que yo no lo he visto yo con cara de... Más... Es que yo creo que ya lo he visto muy bien también Pero de tal manera es Samba Si va a ver si hay que hacer Con cara de no me quiero ni mover Entonces... Yo digo Samba Por mi opinión Ahora cada uno Samba Samba y... Tres Samba Sigue, sigue Esta es la séptima ronda Y ahora vamos a hacer un cambio de... De Dexo De caras Porque... Está bien ya Yo cárate y yo Voy de respeto Vale, ya está Que un enano no se escucha Pero... Porque ahora Los que quieran poner una cara rara De por ejemplo De bebes y así O lo que sea Pues entonces Va a ser como más complicado Que... Quedarte serio Porque... Ya tú sabes Y bueno... Sésima ronda Se venían ella sola A ver si hay boquilladas No hay que ver... Bueno... Tal como lo bebas Guárdalo, acuérdate Para que no se pueda ver... Y tápalo con la mano también Claro Vale, vale Vale, vale Vale, vale ¡Dios! ¡Dios! Que bueno Es que verdad Mentira No te voy a poner una careta Viste el actor tío O sea... Es bueno Es bueno Se me va a caer el gañote Cómo me rías la risa el vaso el vaso el vaso yo creo que ha sido serio yo creo que ha sido serio ¿todo serio? si esa cara no tengo ni idea que hacer octava ronda esa cara se pone ahí vale, como un pirano la verdad no yo me decanto por André André porque se ha quedado así en plan, ni quiere tragar ni ya se ha quedado como se ha quedado porque ellos han seguido un poco pero esta me hace te bella la cara pero de tal manera ellos yo en mi opinión antes ellos lo he visto yo que han bebido y han seguido muy tranquilos pero que no y en cambio el se ha quedado como muy aguantando yo también he visto a Raquel un poquito si yo estoy entre esos dos esa vez Samu no ha sido pero yo ya te digo yo creo que Raquel ha sido así y ha sido tan tranquila riéndose de esto y por mucho que tú quieras bebértelo al final disimula en plan que se te nota bien la cara una mijita de nada yo digo André vale yo también si como lo he convencido bueno chicos eso ha sido todo por el video de hoy tenemos un canal colaborador que es Sr.Punko y la migrañosa me da vergüenza venga ya anda ahora viene Jacket chicos ahora vamos a beber Jacket empezando que le que digo hola buenos días hola chicos quédate como el humo ah perdón a ver en verdad no lo han visto hola en verdad el humo de igual a ver no me va a tapar la cara pero vamos a esperar que hable yo para de fumar o voy a parar y yo otra vez otra así que muchísimas gracias adiós